Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Un grupo de cristianos se congregó a las afueras de dos clínicas en Valledupar, donde hicieron cadenas de oración por aquellas personas que siguen luchando por sus vidas a causa del COVID-19. Desde hoy hasta el 16 de abril el programa Vacunación Sin Barreras llega a la zona rural de Valledupar. La Secretaría de Salud precisó que serán beneficiados adultos mayores de 70 años. Hoy en la mina Patillal La Vega, el día de mañana en Río Seco, Vadillo y el Alto de la Vuelta, el 10 de abril en Las Raíces, Los Corazones, El Jabo, Huacoche y Huacochito y hasta el 16 de abril con un cronograma que vamos a compartir en redes sociales. Recientemente han estado circulando noticias engañosas en la que se advierte sobre un grupo de personas dedicadas al robo de niños. Ante este preocupante flujo de información falsa, la policía del Cesar desmintió el racto de los menores en el departamento. Invitamos a la comunidad también a no replicar este tipo de información que genera una zozobra a la comunidad. El gobierno nacional negó a la empresa minera Prodeco renunciar a los títulos mineros. Esto lo hizo a través de la empresa de seguimiento, control y seguridad de la Agencia Nacional de Minería. El corregimiento de Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, no será objeto de reasentamiento, sino de plan de manejo socioeconómico según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Gracias a la oportuna información de la comunidad, fueron capturados por las autoridades cinco presuntos delincuentes que hacían parte de una banda dedicada al robo de ganado en Valledupar. Las cuales estaban sindicadas directamente del delito de la Vigilato. Delincuentes ingresaron hacia los estudios de grabación del compositor Tico Mercado y robaron varios elementos, tales como consolas, micrófonos y demás. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía, se encuentran haciendo las investigaciones para dar con la captura de los responsables. Como de Anis Caro, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en Valledupar. El Cuerpo de Caro fue trasladado por peritos hacia la morgue de medicina legal de esta ciudad para la práctica de la necrosia. Zona 8 contará con 21 canciones en las que participarán artistas como Silvestre Dangón, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Margarita Doria, entre otros. Un homenaje que yo le quise hacer a todos los artistas, entonces los llamé para que hiciéramos una canción inédita. Son todas son mías. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Soportados en el artículo 108 de la ley 685 de 2021, que exige estar al día con las obligaciones contractuales, el Gobierno de Colombia, a través de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, ANM, negó a la empresa minera PRODECO renunciar a los títulos mineros. De igual manera, declaró inviable la solicitud de la compañía minera que tiene sede en el Cesar y que tras la pandemia por COVID-19 solicitó renunciar a los títulos. La autoridad minera valoró, revisó técnica, jurídica y económicamente la solicitud de renuncia y concluyó que no es posible dar viabilidad a la solicitud porque, de acuerdo con las normas de minería en el país, es un requisito estar al día con todas las obligaciones contractuales al momento de la renuncia, lo que no cumplió la empresa. Que todos tienen, tanto contractuales como por fuera. Y en ese sentido se estableció una mesa, una mesa que se estará trabajando periódicamente, donde se estarán conociendo cada uno de estos pasos, mirando y haciendo un seguimiento a los resultados que se obtengan en este plan Cesar, plan Boquerón, que es fundamental para que la comunidad pueda encontrar oportunidades, para que la comunidad pueda encontrar lo mínimo, básico, necesario para vivir una vida normal, tranquila, sin necesidades. Hay mucho trabajo por hacer, hay gran compromiso por parte de todas las entidades territoriales, del legislativo y por supuesto del gobierno nacional y en ese sentido estaremos trabajando fuertemente para poder mostrar esos resultados prontamente. De igual modo, consideró que en relación al título del contrato de concesión número DKP-141, existen obligaciones incumplidas que tienen que ver con las derivadas del Plan de Manejo Ambiental Unificado para la Operación Conjunta de la JAWA, además de no haber aportado los soportes de declaración, liquidación y pago de regalías en los términos señalados en el concepto técnico SGR-007. Es así como, al tener en cuenta el artículo 108 de la Ley 685 de 2021, que habla sobre estar al día con las obligaciones adquiridas contractuales al momento de la renuncia, no prosperó esa solicitud. Sin embargo, la Agencia Nacional Minera le dio 10 días hábiles a PRODECO para que presente recursos de reposición o volver a presentar la renuncia. Con esta decisión, de momento se pone fin a la situación de las comunidades de la zona que veían que la empresa se iría sin responder por la problemática social, además de violar los derechos laborales de los trabajadores. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Desde hoy hasta el 16 de abril, el programa Vacunación Sin Barreras llega a la zona rural de Valledupar. La Secretaría de Salud precisó que serán beneficiados adultos mayores de 70 años. Continúa la vacunación en la zona rural, esta vez en los regimientos del norte. El Hospital Eduardo Redondo lleva su oferta institucional de vacuna de vida COVID-19 y vamos a estar en las siguientes fechas. Hoy en la mina Patillal La Vega, el día de mañana en Río Seco, Vadillo y el Alto de la Vuelta. El 10 de abril en Las Raíces, Los Corazones, El Jabo, Huacoche y Huacochito. Y hasta el 16 de abril con un cronograma que vamos a compartir en redes sociales. Ordenan empresas mineras aplicar plan de manejo socioeconómico en Boquerón. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, determinó que la comunidad del corregimiento de Boquerón, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, no será objeto de reasentamiento sino de un plan de manejo socioeconómico PMS que le ha sido impuesto a las sociedades mineras y deberán presentar en un plazo de tres meses. La decisión fue anunciada a través de la resolución número 00640 de 2021, en la cual ANLA, en ejercicio de sus funciones y competencias, modifica el artículo primero de la resolución 970 de 2010, imponiendo a las sociedades mineras Drummond LTD, Prodeco S.A., Colombia Natural Resources y SAS en reorganización y CNR3 LTD, Sucursal Colombia en reorganización, la obligación de formular e implementar el PMS. En tres meses, el plan deberá ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para su evaluación y aprobación. Sin embargo, durante este tiempo, se deberá continuar con la implementación de las medidas sociales si se encuentran en los planes de manejo ambiental. La anterior decisión, la cual es objeto de recurso de reposición, se fundamenta en las disposiciones de la Resolución 71 del 2 de febrero de 2021, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se indica que el centro poblado de Boquerón no pertenece a ninguna categoría o clasificación de área fuente de contaminación. Alternativa para la comunidad Para el desarrollo de cada una de las etapas del Plan de Manejo Socioeconómico, las sociedades mineras deberán estructurar una metodología con bases conceptuales que den claridad a todos los actores sobre las premisas, métodos y objetivos del Plan de Manejo Socioeconómico. Por otro lado, en el marco de dicho plan, las sociedades mineras deberán presentar un diagnóstico de la comunidad del Centro Poblado de Boquerón, para lo cual podrán utilizar la información obtenida con la comunidad en el marco de la formulación del Plan de Acción de Reasentamiento PAR, contemplando, en el mismo como mínimo, variables como dinámica poblacional, vulnerabilidad, caracterización de servicios públicos, inventario de inmuebles y equipamientos, economía, cultura, entre otras. Según Rodrigo Suárez Castaño, director general de la ANLA, esta decisión es un avance muy importante para la comunidad del Centro Poblado de Boquerón y nosotros como autoridad responsable de hacer el control y seguimiento a las obligaciones de las sociedades mineras con el territorio y sus pobladores. Estaremos vigilantes a que los acuerdos logrados en el marco de la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico se cumplan a cabalidad. Así las cosas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales continuará con su ejercicio de control y seguimiento a las obligaciones impuestas en la resolución 640 del 7 de abril de 2021. Multiservicios y Mantrimientos Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. A través de redes sociales comenzó a circular una alerta hacia los padres de familia porque supuestamente una banda está raptando niños. La denuncia la hizo una mujer quien contó que tres personas robaron a un niño en el municipio de La Paz. La réplica de la información generó una sensación de inseguridad entre cientos de usuarios y llevó a las autoridades a desplegar un operativo para constatar esta información. Dios y patria, en atención a los mensajes que vienen circulando en diferentes redes sociales, el Departamento de Policía Cesar se permite informar a la comunidad en general que no existe caso alguno o denuncia donde nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de rap. Invitamos a la comunidad también a no replicar este tipo de información que genera una zozobra a la comunidad. Invitamos también a los padres de familia a que estén controlando y verificando las actividades que realizan sus hijos en diferentes horas del día. Recordemos que existe la línea 123 y 156 para poner en conocimiento cualquier situación que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. La policía del Cesar informó que cuando se establezca a plenitud que hubo una mentira, la institución iniciará junto con la Fiscalía una investigación para procesar a la mujer por el delito de falsa denuncia, teniendo en cuenta que movilizó capacidades estatales para de alguna manera atender una situación. Además, el comandante recordó que los mensajes que aparecen en redes sociales deben ser verificados antes de ser difundidos para no incurrir en imprecisiones o en situaciones que generen sensación de inseguridad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento. Siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. En la aplicación de la Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia, EINFA, y en acciones de prevención y disuasión desarrolladas en los diferentes barrios de la ciudad de Valledupar, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia realiza la captura de un ciudadano por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Gracias a la denuncia oportuna de nuestros ciudadanos, pudimos llegar con nuestra unidad de infancia y adolescencia al sector denominado La Glorieta de mi pedazo de acordeón, donde se nos informa que hay un ciudadano deambulando con dos niños. Inmediatamente logramos abordarlos y se nos manifestó por parte de estos niños que este señor venía cometiendo acto sexual abusivo con ellos. Inmediatamente se activó la ruta con bienestar familiar para poder garantizar y restablecer los derechos a estos niños. Inmediatamente esa persona fue capturada y puesta a disposición de autoridad competente, el cual determinó medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Valledupar, el día 6 de abril de 2021, siendo las 11 horas, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en patrullajes de vigilancia y control en la carrera 19 con calle 9 del sector de La Glorieta, mi pedazo de acordeón de Valledupar, observan a un ciudadano identificado como Luis Alexander Herrera Castañeda, de 46 años de edad, quien iba acompañado con dos niños de 11 y 12 años de edad, los cuales iban en aparente estado de vulnerabilidad. Por tal motivo, se procede a abordar al ciudadano, y en ese instante uno de los niños manifiesta de manera voluntaria que el ciudadano mencionado anteriormente les venía tocando las partes íntimas y que en días anteriores también habría abusado sexualmente de él. De inmediato, el señor Luis Alexander Herrera Castañeda toma una actuación nerviosa e intenta evadir el requerimiento policial. Se procede de inmediato a notificarle de los derechos del capturado por el delito de acto sexual con menor de 14 años y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, los dos niños fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos y entrevistas SATAC. Se conoce que mediante audiencia preliminar, un juez dicta medida de reclusión intramural en centro carcelario. Se destaca que la EINFA, Estrategia de Protección a la Infancia y Adolescencia, permite la protección de los niños, niñas y adolescentes evitando, de acuerdo con lo que dictan las leyes colombianas, que sean víctimas o instrumentalizados como victimarios del crimen y la delincuencia. Abipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abipulet de la Costa. La Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de AN, realizaron un operativo que dejó como resultado la prevención de 100 equipos digitales e inalámbricos utilizados para pagos y apuestas avaluados en más de 34 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizaron en las vías de ingreso a la ciudad, los uniformados adscritos al Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón adscrito a una reconocida empresa de mensajería y al revisar la carga que transportaba, hallaron dentro de la misma varias cajas las cuales contenían los equipos digitales e inalámbricos que no presentaban al momento de la revisión los documentos que acrediten su legal introducción al territorio nacional. Es de anotar que esta mercancía venía en la modalidad de encomienda y había sido enviada desde la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la ciudad de Valledupar. La mercancía aprehendida fue puesta a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ El Plan Nacional de Vacunación se ha convertido en una esperanza de vida para los colombianos. Por eso, desde que comenzó la inmunización en el país, la Contraloría General de la República vigila este proceso en todas sus fases. El primero, ejecución de recursos para la compra de vacunas. El segundo, ejecución de recursos para todo el proceso logístico de conservación de las vacunas. Y el tercero, ejecución de recursos para todos los planes de capacitación respecto a la vacunación. Vacunación que requiere de una rigurosa vigilancia en cada rincón de Colombia. Tenemos en tiempo real cuál es el personal que debe ser vacunado y además cómo va el seguimiento de dicha vacunación en cada uno de los departamentos y municipios del país. Seguimiento en el que este ente de control tiene en el ojo del huracán a los colados que han violado el proceso de inmunización. Encontramos 1.241 personas que aparecen vacunadas y las mismas no se encuentran priorizadas de acuerdo a las fases autorizadas por el Ministerio de Salud. Hay 20 personas que aparecen vacunadas en la plataforma PiWeb pero que de acuerdo a nuestro cruce de base de datos con la Registraduría Nacional se encuentran muertas hace más de un año. Según la Contraloría General de la República, también se encontraron irregularidades como la doble vacunación de 59 personas en menos de 10 días. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. Amigas y amigos de la Ciudad de Valladopar, les habla Víctor Durán como periodista de acá a Vallenato. Y en este momento me encuentro desde la mañana de hoy tratando de apartarle una cita médica a mi mamá según la información que aparece en la solicitud de citas y teleconsultas del sistema del Hospital Eduardo Arredondo Daz. Hay cinco hospitales o cinco centros de esta red. El de San Martín, el de Carmen, San Joaquín Mayales, el de Valle Mesa, el de La Nevada y el CDB. Hay alrededor de 16 números telefónicos los cuales se llaman y ninguno aún no se puede comunicar. Lo que causa molestia, lo que causa preocupación para los usuarios de esta red. El primero de San Martín, vamos a marcar el 316-780-9665. Ución de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Ahí aparecen tres números más. Aparece el 316-417-1740. Son de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Hay otro número también de San Martín, que es el 317-231-2293. Pulsón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Este ejercicio lo he hecho toda la mañana. Vamos para el Carmen, San Joaquín Mayales. Aparecen dos números, 1-310-742-7733. Pero también allí, en el Carmen, San Joaquín Mayales, está el 310-742-0158. Un correo de voz. Ahora para el Bayamés. Solicitud de citas o teleorientación del Hospital Eduardo Redondo Dacia. Aquí marcamos el número 316-521-5618. Mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Hay otro número allí también, que es el 316-289-4052. Hay otro número allí también, que es el 317-228-5245. Hospital de la Nevada. Pulsón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Llevamos de la Nevada y nos vamos al CDB. Hay tres números. 317-214-1573. Pulsón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Un segundo número, el CDB, que es el 316-821-0316. Pulsón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. Y un último número, el CDB, la esperanza es lo último que se pierde. Es el 316-818-2544. Intento apartar una cita para mi mamá, que es paciente del programa de hipertensión y diabetes. Pulsón de mensajes, tendrá cobro a partir de este momento. De 69 años, población de riesgo que no puede asistir. Y para eso considero que es este programa o esta manera de apartar las citas, utilizando la tecnología, utilizando los medios digitales como los teléfonos, para poder hacer el proceso más eficiente. Sin embargo, está demostrado, porque hemos llamado acá delante de la cámara, a todos los números y ninguno cae. Es una situación que debe resolverse para facilitar que las personas puedan obtener una cita por medio de esta manera, que es el recurso que sugieren las autoridades en materia de salud. Víctor Durán Cobo, periodista de la Ciudad de Bayou, Barra. Víctor Durán Cobo, periodista de la Ciudad de Bayou, Barra. Sabemos que tienes un proyecto adelantado con Sona 8 y con algunos artistas que también hacen parte de este proyecto. Sí, claro, ese sale ahorita. Ese ya es un producto ya más secular, normalmente. Pero ya la Fania de Cristo está adelante. El DVD de la Fania de Cristo sale primero, que sale en estos días. Ya vamos a lanzarlo. Y pues ya después vendrá lo de la Zona 8, que es un homenaje que yo le quise hacer a todos los artistas. Entonces los llamé para que hiciéramos una canción inédita. Son mía, son todas son mías. Entonces ahí, pues homenajeando más bien a los muchachos y a los maestros. Bueno, escuché que hay 24 canciones en la producción de la Fania de Cristo, ¿cierto? Sí, hay 24 canciones. Ahí estuvieron buenos artistas también del mundo cristiano. Y bueno, eso es una gran bendición para todos. Yo sé que el DVD les va a gustar bastante. Y en Sona 8, hablando de Sona 8, ¿cuántas canciones va a tener ese álbum? Ahí ese trae 21. Ese CD trae 21 canciones con diferentes, porque también metimos a Papo Man, metimos también a Jesse Uribe. Y entonces ahí vienen varios artistas. O sea, quiere decir que va a haber 21 artistas en el álbum. Vienen 21 artistas. Vienen más de 21. Más de 21 artistas, porque hay unos que cantaron a dúo. Entonces vienen más de 22 artistas. Pero es que es lo bonito, hermano. Me da la gloria a Dios y bueno, y ahí vamos en el camino y vamos a ver qué hace Dios desde aquí en adelante. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.